La pareja como su fundamento. La soya representa un cultivo importante en la economía. Posee un alto valor nutritivo con valores de proteínas y de aceite. La aplicación de Asofer, Ecomic en los cultivos de soya, estimulan las variables de modulación, colonización micorrísica y el crecimiento del cultivo, logrando un mayor rendimiento agrícola. Soberanía alimentaria y educación nutricional en Cuba. Sembrar conciencia. El jueves 7 de septiembre en la provincia de Holguín, acto nacional por el aniversario 46 de la Constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y lanzamiento de la convocatoria a la segunda conferencia de nuestra organización. A la patria y mi cultura le ponemos corazón. A la patria y mi cultura le ponemos corazón. A la patria y mi cultura le ponemos corazón. Muy buenas tardes, estimados televidentes y televidentes. Tal como habíamos anunciado desde la mesa redonda de la educación general y ratificábamos ayer en nuestro espacio. Nuestra mesa redonda de hoy está dedicada a conversar con el nuevo ministro de Educación Superior. Ministro que desde el pasado abril encabeza esta importante institución de nuestro país. El doctor en ciencias, Walter Baruja García, está esta tarde con nosotros. Le damos la bienvenida en el estudio. Ya ha estado con nosotros en otros momentos, en otras responsabilidades, pero un poco de esa trayectoria estaremos hablando hoy. Y también, por supuesto, del reinicio, la reanudación del curso escolar en la educación superior. Lo que pasó en la primera etapa, cómo se concibe este segundo momento del curso escolar, cuáles son los cambios, las transformaciones que va a tener el curso escolar en la educación superior. Los exámenes de ingresos y otros temas que son de interés tanto para estudiantes, profesores, como para la familia cubana en general. Así que los invito a nuestro conversando con el ministro de Educación Superior en la mesa redonda. Y antes de entrar en el análisis de los temas de las universidades cubanas de la educación superior en nuestro país, les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. Felicitó Raúl a la Marina de Guerra Revolucionaria en su 60 aniversario. El general de ejército Raúl Castro Ruz felicitó hoy a la Marina de Guerra Revolucionaria en el aniversario 60 de su fundación. A través de una carta publicada en el diario Gramma, el líder de la revolución recordó los 66 años del levantamiento en Cienfuegos cuando los marinos y el pueblo se enfrentaron a la tiranía. En palabras del general de ejército, en sus palabras, homenajeó a todos los caídos en el cumplimiento del deber y a los protagonistas de las acciones en Cienfuegos que dieron su vida por la libertad de la patria. Con la misiva, convocó a los marinos a continuar haciendo realidad la frase del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, a que ésta sea siempre una Marina de patria o muerte. Hoy fue celebrado el acto por esos 60 años de la Marina de Guerra Revolucionaria que fue establecida por la Ley 600 que se promulgó el 16 de octubre de 1959 en ese artículo 7 y se compone de fuerzas regulares y de milicias de tropas territoriales creadas a partir de instituciones nacionales afines a la rama marítima, portuaria y náutica. La Marina de Guerra Revolucionaria se celebra su 60 aniversario, nuestro homenaje también desde esta mesa redonda a los combatientes de nuestra Marina de Guerra Revolucionaria. Es la noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy y hablemos entonces de universidades. Está con nosotros el ministro de Educación Superior. La Marina de Guerra Revolucionaria Como decíamos en nuestra introducción desde el pasado 19 de abril, el doctor Walter Baluja García fue designado, fue aprobado por nuestra Asamblea Nacional como ministro de Educación Superior de nuestro país. Era el viceministro primero de esta institución, pero tiene sobre todo una amplia trayectoria en la educación superior cubana. Y me gustaría, ministro, aprovechar, por supuesto, su presencia por primera vez en esa condición en nuestra mesa redonda para hablar de esa vinculación del doctor Walter a la educación superior cubana. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cuáles son los momentos que usted marcaría de esa formación hasta llegar a esta importante responsabilidad de dirigir la educación superior en nuestro país? Bueno, Randy, muy buenas noches. Agradecerte una vez más la oportunidad que tú y el equipo que trabaja en este magnífico programa nos da de conversar directamente con la población y con la comunidad universitaria nacional acerca de los temas de la educación superior. Bueno, realmente mis primeras inquietudes no están precisamente en la pedagogía o en las ramas de saber que tienen que ver con esto. Yo estudié telecomunicaciones electrónicas en la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida por todos como CUJAE. Y al graduarme apareció la posibilidad, luego de una trayectoria movida, digamos, entre grupos de proyectos de investigación por diferentes ramas de esas ciencias, la posibilidad de quedarme trabajando en la CUJAE, trabajando en la red de computadoras, en la red de datos de esa universidad, que en aquel momento era una de las más grandes del país, que servía como referencia para la formación de los jóvenes tecnólogos que se inclinaban a las redes de computadoras en CUJA en esos momentos. Poco a poco fue apareciendo la oportunidad de trabajar en la enseñanza de posgrado, hasta que en el año 2002 comencé a dirigir un departamento docente que tenía una maestría de muy amplia aceptación en aquel momento, la maestría de telemática, y que vinculaba el trabajo práctico en proyectos en la dirección de las redes de telemática de la universidad con la enseñanza de posgrado. Y que tuvo la suerte de vincular la profesión a la que se preparó con la labor pedagógica, entonces, ahí en la CUJAE. Efectivamente. Yo creo que esa es una gran oportunidad y que además está vinculada desde los primeros años de revolución a la formación universitaria, en la preocupación que el comandante siempre tuvo de vincular la formación de la educación superior con las actividades prácticas en las labores que nutren a los estudiantes con esas experiencias y salgan mejor formados de esa manera. Y de esta manera, como profesor, también podía transmitir mis experiencias de trabajo en las redes, en la ciberseguridad, en la gestión de esos contextos para así mejor formar en todo lo posible a los estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad. Posteriormente, ya me hice doctor en las ciencias técnicas en el área de la ciberseguridad y en el 2009 ocupé el cargo de decano a la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de La Habana, donde se reunían no solo la carrera de telecomunicaciones electrónicas, sino también la carrera automática y computación, la carrera de ingeniería biomédica y la carrera de ingeniería eléctrica. Por supuesto, con un amplio grupo de maestrías y enseñanza de posgrado que también se reunían en la universidad. Eso fue una gran experiencia. Durante esos años que me desarrollé como decano, pasamos por diversos procesos de acreditación. Tú sabes que la acreditación de la calidad... Cada carrera esa tiene su propio proceso, además. La acreditación de la calidad para los programas de pregrado y posgrado en nuestro país es realmente un proceso extremadamente riguroso, y eso me enseñó mucho y me fue acercando cada vez más a las raíces, no solo de la pedagogía, sino de la enseñanza en sentido general en Cuba y en la educación superior en particular. Que esa facultad, recuerdo, tenía además centros de investigación vinculados allí mismo en la CUJAE, ¿no? Varios centros de investigación, como es el Centro de Investigación de Microelectrónica, el de Electroenergética y otros que realmente todavía hoy tributan muchísimo a la aplicación de la ciencia, la solución de los problemas de estas ramas de saber en el país. Luego, me pasé a desempeñarme como vicerrector que atendía la informatización y las comunicaciones en la universidad, lo cual incorpora también esa experiencia en la comunicación institucional, que tampoco yo tenía en mi formación, digamos, académica, y que también me sirvió mucho, coincidió con el 50 aniversario de la CUJAE. Recordarás que se hicieron... Hicimos mesas redondas, hicimos mesas redondas. Hicimos mesas redondas, fue mi primera vez en la mesa redonda, y trabajamos muchísimo de conjunto en la campaña comunicacional, por supuesto, en la informatización de los procesos, en la cual la CUJAE también ha sido referencia. Posteriormente, me llamaron a cumplir una misión similar en el Ministerio de Educación Superior. A coordinar todos esos esfuerzos en el país. En la dirección de informatización del Ministerio de Educación Superior, también en un momento, coincidentemente creo yo que importante, porque era el momento en que se conectaban por firme a las universidades. Estábamos en medio del proceso de integración, lo recordarás también, en que muchas universidades pedagógicas y de la ciencia, la cultura física y el deporte pasaron a formar parte de las universidades que tradicionalmente tenían mes, y todos aquellos retos de la conectividad, de la informalización de los sistemas. Excepto la Universidad de La Habana y la CUJAE, prácticamente el resto de las universidades tenían muy poca conectividad, recuerdo. Efectivamente. Se empezaba todo ese proceso de empleación, ¿no? Recuerdo que esas apariciones en la mesa redonda, prácticamente en cada año verificábamos los avances que en materia de conectividad y de computadoras conectadas a la red tenían el Ministerio de Educación Superior y tenían la Educación Superior Cubana. En sentido general, fue un momento en que en el país se impulsó mucho esta actividad. Posteriormente, ya en el año 2018, se me da la misión de dirigir la Universidad de Ciencias Informáticas. Imagínate qué clase de reto también. Una universidad creada por el comandante, con un mandato para la informatización del país y para la formación de especialistas en la rama de las TIC, de la tecnología de información en las comunicaciones, y para mí también fue un retador. Durante ese periodo tuvimos la oportunidad de crear la carrera de ingeniería en ciberseguridad, de consolidar el técnico superior de seguridad y administración de redes y de trabajar en otras carreras de perfiles también para mí nuevos, como el caso de la bioinformática, que aparece en esa universidad y que tenemos también allí nuevas ofertas de posgrado relativas a estas temáticas, además de tener la posibilidad de trabajar en un centro docente-productor. Además, es casi un municipio, porque la UCI es una ciudad realmente, y tiene las complejidades de la docencia, la investigación, la producción y la vida en una comunidad, ¿no? Efectivamente, es como ser un intendente también, combinar las labores de intendente con las labores académicas, las que tradicionalmente un rector tiene que llevar a cabo, con la complejidad o la particularidad que nos coincidió en ese periodo con el periodo pandémico, en el inicio del periodo pandémico. Estuvimos allí hasta el año 2021, y la COVID se convirtió en un gran hospital, que llegó a tener 2.400 camas para atender pacientes de COVID. Eso fue otra experiencia increíble para mí. O sea, que desde el punto de vista también de la gestión logística, administrativa, yo creo que eso ha aportado muchísimo en lo que modestamente uno puede, que ha podido desempeñar después. Es decir, la UCI tiene un momento particular. Bueno, la UCI tiene además la distinción, por supuesto, de todo lo que significa el proyecto de Fidel, que allí, bueno, salió la rectora de la Universidad de La Habana, que mañana, por cierto, estará con nosotros acá en la mesa redonda, y salió, bueno, Walter a la dirección, primero como viceministro primero del ministerio, y ahora como ministro de Educación Superior. ¿Qué recoge, Walter, de los mandatos precedentes, de Saborido, de Alarcón, del compañero Díaz-Canel, de vecinos, de los que han tenido esa responsabilidad, ¿qué impulsa, qué le impulsa ahora en ese mandato que le han dado desde nuestro gobierno? Bueno, realmente es un gran reto. Es un gran reto tratar de ser como servidor público, de darle continuidad a la labor de todos esos ministros ilustres, no por su categoría... El doctor Vela, ¿no puede dar recuerdo? El doctor Vela, por supuesto. No por la categoría que alcanzaron en un cargo de gobierno, sino por la manera en que lo hicieron, la manera en que se entregaron a la obra de la revolución, la manera en que se entregaron a la tarea de la educación superior en el país. Y si hoy podemos, yo creo que referirnos sin descanso, pero con orgullo, desde el punto que hemos llegado, ha sido gracias a la labor de todos esos compañeros que tú mencionaste, todavía tenemos la posibilidad de intercambiar con vecinos. Es sistemático también la oportunidad que tenemos de hacerlo, además con su familia también, con su esposa. Y con Saborido, bueno, con Saborido hemos sido compañeros de trabajo durante los últimos nueve años de mi vida laboral, y con el resto de los ministros también. Para mí es un orgullo. Alarcón fue el ministro que me llevó al ministro de educación superior, que fue rector de la CUJAE también. También, o sea, realmente con todos, con todos hemos tenido la oportunidad de compartir, lamentablemente, algunos ya no están. Alarcón y Ivela fallecidos, pero ahí está su obra. Alarcón y Ivela fallecidos en un periodo muy corto de tiempo. Por cierto, posterior a nuestra universidad de 2022, estuvieron con nosotros en el evento. Esto para nosotros fue, por supuesto, un motivo de orgullo y una gran oportunidad, y trataremos de honrar su labor y su memoria con la labor que modestamente estamos desempeñando. Cuando lo nombraron ministro, cuando la Asamblea dio su aprobación a su mandato como ministro de educación superior, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos de Huarte? ¿Qué se le puso delante de los ojos? Imagínate cuántos retos. Algunos conocidos en ese momento y otros que han llegado después y que no podíamos avizorar en ese momento, pero siempre con la convicción de que es un mandato del pueblo, un mandato de la Asamblea, un mandato del partido. Y te repito, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, con el acompañamiento de la comunidad universitaria, sin la cual tampoco estaríamos en este punto, por supuesto, por honrar esa labor de servidor público, por darle continuidad a la educación superior en Cuba y luchar por que cada vez tenga más calidad y sirva más a los objetivos de desarrollo del país y a las expectativas que el pueblo tiene de las universidades cubanas y de la educación superior en general. Bueno, vamos a hacer un breve alto, ministro, y seguiremos hablando. Vamos a hablar del curso, o sea, la primera parte del curso que ya culminó y otros desafíos que tiene por delante la educación superior cubana. ¡Gracias! 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 Bueno, ministro, ha sido este, como los últimos años en medio de la pandemia, un curso escolar diferente para la educación superior cubana, incluso atípico en su desarrollo. Y en lo que normalmente antes era el inicio de un curso escolar, aquí estamos hablando de la reanudación del mismo curso escolar que se venía desarrollando durante este año. ¿Cómo valora el ministerio esa primera etapa, esa experiencia un poco de regreso a la normalidad, aún sin estar totalmente en la normalidad en las universidades cubanas? Bueno, Randy, para nosotros realmente es un curso extremadamente importante. Es un curso de post-pandemia, o sea, estamos en un momento de post-pandemia, retornando a la actividad habitual del sistema educativo cubano general, y en particular de la educación superior. Desde el año, desde el curso 2018-2019, no teníamos un curso completo con sus 42 semanas, lo cual nos permite a nosotros desarrollar toda la labor en todos los procesos sustantivos, pero en particular en el objetivo estratégico de la formación integral de nuestros estudiantes, recuperando una presencialidad que es imprescindible para nosotros, sin demeritar y sin echar a un lado las buenas prácticas y todo el aprendizaje que tuvimos durante el periodo de la COVID para enfrentar en aquel momento la enseñanza en esas condiciones y en la cual aplicamos las tecnologías, la información, las comunicaciones, nuevos y novedosos métodos de evaluación, de preparación docente, trabajo metodológico. No podemos diseñar eso, pero sin duda la ventaja que nos da la presencialidad en las condiciones complejas que tú sabes que tiene el país, pero sin duda ha representado para nosotros una nueva posibilidad. Este es el curso donde nosotros tenemos que estabilizar la labor de nuestros procesos, retornar al punto en el cual nos encontrábamos antes de hacer todos los ajustes que tuvimos que hacer a los planes de estudio, a toda la organización docente y la organización de otro tipo de procesos que se desarrollan en la educación superior y a los cuales tuvimos que acudir no solo por las restricciones que imponía la pandemia, sino también por el enfrentamiento que hubo en el país a esta lamentable enfermedad y que tuvo en las universidades. Y en la comunidad universitaria, creemos nosotros un baluaje, te repito, las universidades nuestras, las residencias estudiantiles se convirtieron en hospitales, en todas las universidades tuvimos centros de aislamiento, llegamos a tener 42 centros de aislamiento. Por nuestras universidades pasaron más de 50 mil pacientes. Y además la comunidad universitaria, estudiantes y trabajadores, trabajaron en esos centros, pero también trabajaron en muchas actividades de impacto social en los hospitales, en los barrios, atendiendo a las personas en situación de vulnerabilidad. Hubo todo un movimiento, además de las restricciones que imponía la enfermedad, en respuesta a ella y para mantener el desarrollo del país que requirió de la participación intensiva de nuestra comunidad. Y eso nos hizo adoptar un calendario docente diferente, nos hizo modificar los planes de estudio, insisto, aplicar las tecnologías lo más intensivamente posible. Y eso obviamente son experiencias que ahora nutren lo que estamos haciendo, pero sin duda este curso nos permite descansar en las condiciones habituales y reanalizar algunas de las decisiones que tomamos en ese momento. Cuando se habla de esta primera etapa y esa normalidad, es una normalidad en la que también, de todas formas, ha habido que enfrentar desafíos, porque la propia situación energética del país ha creado ruido, pudiéramos decir, a la propia formación. La experiencia de la pandemia, cómo la han aplicado ahora en esas circunstancias, cómo se ha logrado en esta primera etapa, en su opinión, pues poder cumplir los objetivos que tenían esas primeras semanas del curso escolar y en general, cuál es la percepción de la comunidad universitaria sobre esta primera etapa. Sí, sin duda es un contexto retador para poder recuperar esa normalidad o ese trabajo tradicional de la educación en general y en particular de la educación superior. Sin duda, insisto, la experiencia en el uso de las TIC nos ha ayudado en situaciones de semi-presencialidad en varias carreras y en diferentes universidades a continuar el proceso docente sin que esto signifique, en la mayor parte de los casos, una pérdida de la calidad. Incluso eso también favorece nuestra presencia en los municipios, favorece la preparación de los profesores en este sentido, utilizando pertinentemente las tecnologías y las experiencias aprendidas. Estamos en un curso, en un curso donde la educación superior llega a las 112 carreras, no estoy hablando solo del mes, estoy hablando de todos los organismos formadores de educación superior. Se están desarrollando 58 técnicos superiores en la educación superior de ciclo corto, a lo cual hemos ido arribando en eso como a otras... ¿Paulatinamente? Paulatinamente, incluso en el periodo de la pandemia. O sea que no nos... La educación superior adoptó soluciones particulares, pero no se detuvo en su desarrollo. Este curso, que es el primer curso, o el más cercano a lo normal, digamos, de la actividad nuestra tradicional, nos llega en un momento en que la universidad y los centros de educación superior, las ECT y las entidades de ciencia nuestra, están en el centro de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia y innovación, lo cual para nosotros constituye un reto también. Y eso, unido con la experiencia pandémica de diversidad de escenarios de formación, de la actividad de los CUN, de las prácticas laborales, de las actividades de impacto de los muchachos, de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, en diferentes escenarios, eso nos ha permitido aplicar esas soluciones también para poder enfrentar estas dificultades que nos imponen a todos los cubanos, el tema energético o el tema logístico, o el tema incluso de la alimentación, en algunos casos, porque también para las instituciones es complejo poder garantizar cómo estamos habituados los niveles de logística y de aseguramiento que habitualmente hacemos. Pero eso no nos ha detenido, estamos enfrentando retos y hay nuevos retos que enfrentar en este segundo periodo. De hecho, incluso entre el primer periodo o el primer semestre y este segundo, transcurrió un verano en el cual la universidad no se detiene. Las aulas cerraron parcialmente, pero la actividad de los jóvenes y de claustro y de los trabajadores en general no se detuvo, entre otras cosas, preparando el siguiente periodo que comenzó ayer. Ese periodo del verano, por supuesto, también dejó experiencia, de eso vamos a hablar. Pero hay un elemento que yo creo que también marca un poco de los procesos últimos en la universidad cubana ministra. Hablaba usted, 112 carreras, más de 50 técnicos superiores, ya eso son una cantidad de planes de estudio tremendo, cuando además eso se está haciendo en un contexto en el que se ha pasado de una formación de pregrado de 5 a 4 años. Es decir, ha habido toda una transformación de los planes de estudio, quizás no como estábamos acostumbrados, que cada cierta cantidad de tiempo se hacía el plan E, A, el B, el C, el D, el E, ya estamos haciendo planes de estudio en medio de las circunstancias y las vorágenes. Eso cuánto hoy está respaldado precisamente por esa experiencia pedagógica que haya acumulado por la universidad cubana, esa presencia de profesores, metodólogos, personas ya con una experiencia sólida para poder hacer en breve tiempo lo que antes nos demoraba quizás 5 o 6 años para cambiar, ¿no? Sí, sí, yo, esa es una buena pregunta, Randy, yo me alegro que tú la hagas en este momento. Voy a aprovechar que mencionaste a los trabajadores y a los profesores en particular para decir que esa es nuestra principal fortaleza. Eso nos permitió llegar a los planes de estudios B, a los cuales me voy a referir, nos permitió enfrentar la pandemia en esas condiciones tan terribles en que lo hicimos sin que la educación superior se detuviera y además jugando un papel creciente en todo el contexto socioeconómico del país y nos permite ahora regresar lo más rápido posible a la normalidad. Una de las primeras, una de las tareas más importantes que hemos estado desarrollando en este primer periodo ha sido precisamente recuperar los procesos de acreditación, de acreditación de calidad que habían estado detenidos muchos de ellos, de acreditación de los diferentes programas académicos que se ofertan en las instituciones de educación superior que insisto, no solo son del MES, estamos hablando de las fuerzas más revolucionarias, del MININ, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cultura, el INDEL, etcétera. Y eso, realmente para nosotros ese claustro ha sido una fortaleza. Ahora bien, los planes de estudios E, nosotros todavía un poco que estamos en la validación de su, de realmente su calidad, de su concepción y nos pasó el periodo pandémico por el medio. Por lo menos resistieron el periodo pandémico, yo creo que sí, que llegamos a una buena labor en la elaboración de los planes E, son perfectibles, estamos en medio de análisis, no solo por los resultados de la acreditación, también hay grupos de trabajo que están realmente estudiando cuáles han sido las principales fortalezas y dificultades de los planes de estudios E. Yo creo que todavía no tenemos suficientes argumentos, precisamente porque ahora es que estamos retornando a una normalidad y tú mencionas los cuatro años de estudio porque en el sentido popular o más popular es el cambio más fuerte, pero se trata de cambios conceptuales en la formación, se trata de asumir cada vez al profesor y al colectivo de años o colectivo de profesores en la conducción del aprendizaje de los estudiantes y no en la repetición mecánica de contenidos para que puedan asumir ese aprendizaje, o sea, es un cambio conceptual nutrido, como tú decías, por la experiencia pedagógica y las tradiciones de calidad de la educación superior que yo creo que ha dado buenos resultados y que estamos ahora mismo revisando en procesos de acreditación y con grupos de estudio para ver cómo se perfecciona y seguiremos avanzando hacia nuevas facilidades, hacia nuevos requisitos que tiene la educación superior. Recuerda que nosotros hablamos de una formación continua. Ese era un tema que quería decirle porque recuerdo que una disquisición un día hablando amistosamente estábamos todos debatiendo y hablábamos bueno, cómo lograr que el acceso a la educación posgraduada del recién graduado sea más rápida. Efectivamente. Cómo conectarlo más rápido con esa formación incluso con las maestrías, con los doctorados para aprovechar el potencial de siendo joven poder dedicarse más a eso y eso ha ido transformándose también. Efectivamente. Para la educación superior cubana para la educación sistema educativo en general siempre ha sido una preocupación y una ocupación que los profesionales que trabajan que se forman en Cuba tengan la posibilidad de formarse prácticamente para toda la vida. Los tiempos en que la carrera universitaria era la meta ya pasaron. La carrera universitaria es meta en un momento de la vida y es punto de partida para el profesional que se crea en ese momento que nace en ese momento y el sistema de educación superior en el país tiene ofertas de formación cada vez más diversas, cada vez con modelos de formación y métodos más diversos de manera que usted pueda continuar formándose. Lo mismo en instituciones de los diferentes organismos y grupos empresariales acreditados por el Ministerio de Educación Superior que en nuestras aulas y en nuestros laboratorios tradicionales. Hay un grupo amplio de especialidades, cientos de especialidades. En Minsap se destaca en el trabajo con las especialidades. hay cientos, cientos cincuenta y nueve programas de doctorado por ejemplo y cada vez por supuesto como tú decías es nuestro propósito que nuestra gente llegue más joven a formarse como doctor. Hoy la edad promedio de doctores, de la formación de doctores en Cuba o a la edad que arriba los profesionales nuestros al doctorado es 45 años. Nosotros tenemos que bajar eso inmediatamente porque otra vez el doctorado es una meta pero es una meta intermedia porque nosotros lo que necesitamos es que esos doctores formen nuevos doctores, dirigen pirámides y grupos de investigación, apliquen la ciencia y la innovación a la solución de las problemáticas que tenemos en la sociedad en el sistema empresarial y nuestro presidente y primer secretario además nos convoca a eso, nos ha convocado a eso desde hace varios años ya y nosotros nos sentimos comprometidos con eso y para que cada vez más jóvenes lleguen a la formación de posgrado hay algunas propuestas a la dirección del país al grupo de organismos que regulan estas materias para que en cuanto antes los jóvenes incluso desde que están en las aulas en las carreras podamos cartarlos a partir de sus talentos su inclinación de su formación integral y puedan formar parte cada vez de programas de formación intensiva para que sean se conviertan en profesionales capacitados comprometidos y científicos lo antes posible que es lo que el país necesita En ese mismo sentido ministro uno de los retornos pudiéramos decir de la educación superior ha sido los cursos por encuentro que en algún momento fueron una salida al interés de los trabajadores cubanos de superarse en aquel momento cuando no tenían una formación sólida precedente ahora es una nueva posibilidad también de esa idea de que usted puede formarse toda la vida que resultados va teniendo como lo está valorando el ministerio esa posibilidad si claro para nosotros los cursos por encuentro son una fortaleza y una como tú dices es una oportunidad para incorporar personas puede ser dirigentes tenemos muchos dirigentes en nuestro curso por encuentro yo creo que tenemos que aspirar a que la mayor parte de nuestros cuadros dirigentes en todo el país hay muchos que están en diferentes ramas de gobierno los territorios los municipios desempeñando labores importantísimas y tienen que tener la oportunidad de superarse tienen que tener la oportunidad de alcanzar una carrera universitaria y abrir esa puerta que le da la posibilidad de seguirse superando toda la vida a través del posgrado todos no tenemos que ser doctor tenemos que dominar herramientas para el trabajo científico para aplicar la innovación a la solución de nuestros problemas hay un grupo que será doctor hay un grupo que será máster hay otro grupo que serán especialistas pero estamos conscientes de que el curso por encuentro es otra oportunidad más es otra puerta más a esa formación continua cuando nosotros decimos que tenemos 264 mil un poco más de 264 mil estudiantes de educación superior la mayor parte de ello es de curso por encuentro o sea estamos hablando de unos 120 mil de curso diurno donde por supuesto el MES y el MINSAP tienen su mayor peso pero el resto prácticamente es unos 10 mil poco más de 10 mil en educación a distancia y el resto es curso por encuentro o sea que es una amplia posibilidad o una posibilidad perdón amplia de que nuestra gente se incorpore y se forme y forme parte de la educación universitaria a lo cual tributa también el técnico superior o la educación superior de ciclo corto en esta fase de curso por encuentro los centros universitarios municipales juegan un papel importantísimo con clave nosotros una idea de Fidel hace 20 años efectivamente otra idea de Fidel que ahora toma más fuerza aún no solo por el papel que pueden jugar para la superación perdón para la formación de profesionales sino también y pudiéramos comentarlo más adelante en las ofertas de posgrado en la aplicación de la ciencia y la innovación allí mismo para el desarrollo local o sea es la universidad en el municipio y eso yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y estamos también dándole seguimiento a ese tema para fortalecer los CUN se llevó a la última sesión ordinaria de la asamblea la situación de los CUN y su trabajo en el aporte a la gestión de la ciencia o a la gestión de gobierno basado en ciencia e innovación en los territorios en los municipios en las provincias y yo creo que eso son entidades nuestras que están jugando un gran papel que tenemos que fortalecer que atender de una manera diferenciada y que también tributan esas oportunidades que tú mencionabas y las oportunidades no solo están en los tipos de cursos o en las especialidades también en el hecho de que la universidad se ha convertido en una universidad de todo el año porque hasta el verano también las universidades cubanas estuvieron brindando posibilidades conocimientos intercambios para la comunidad universitaria del país yo les propongo un reportaje de lo que pasó en una de las más jóvenes universidades cubanas la universidad de Artemisa y después regresamos para seguir hablando por el ministro un centenar de jóvenes artemiseños participaron en la primera edición del campamento de verano convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas es un espacio que tienen las organizaciones ya digase la FEM la FEU la Unión de Jóvenes Comunistas incluso algunos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las otras organizaciones como la FEU que también son militantes del partido tenemos este espacio a pesar de de hacer vacaciones de poder intercambiar entre nosotros las experiencias y cómo se trabaja desde organizaciones teníamos jóvenes de diferentes sectores de la provincia o sea teníamos estudiantes de la FEU teníamos la FEIN y del sector obrero fue un campamento donde pudimos compartir experiencias entre ambas entre ambas organizaciones una iniciativa que incluyó encuentros con la historia a través de recorridos por varios monumentos de la provincia este es el primer campamento al que yo asisto por parte de la escuela y realmente fue una experiencia muy grata para mí para todos nosotros que pudimos compartir compartimos con muchas personas que no conocíamos igual que con personas de la universidad yo para mí fue algo muy positivo el campamento estuvo muy bueno la logística estuvo muy bien la verdad las personas que organizaron el campamento por parte de la juventud se encargaron de que no nos faltara de nada y que pudiéramos pasar lo mejor posible yo realmente tengo un buen recuerdo de él y esperemos el año que viene poder participar en un campamento otra vez y que sea mejor que este además intercambiamos en el bosque martiano con Felo una persona preparada y excelente experiencia sobre el mismo realizamos saneamiento en la playa donde se pudo intercambiar la FEU de la Universidad de Artemisa con nuestra hermana FEN y compartimos experiencias vividas que quedaron para siempre marcadas en la vida de nosotros acciones de saneamiento ambiental trabajos productivos y espacios de recreación para fortalecer nuestra identidad desde la cultura yo creo que fue algo muy positivo muy positivo una experiencia muy enriquecedora el contacto con estos muchachos vivir las experiencias desde otro punto de vista la interacción entre los jóvenes las experiencias de uno de los otros también hubo un debate debate político fecha señalada acampada recogida de materias todo y fue muy positivo muy enriquecedor tanto para los jóvenes de la FEU como de la FEN este contacto en el campamento de verano durante tres días la Universidad de Artemisa fue sede de la primera edición de los campamentos de verano del año 2023 y para nosotros realmente fue una motivación especial acompañando a nuestros estudiantes de la UJC de la FEU y también nuestra hermana organización menor la FEN a partir de ahí por supuesto cada uno de los estudiantes dentro de su propia experiencia pudo en primera persona poder disfrutar nuevamente de algunos de los lugares históricos de la provincia pero también la Universidad estuvo al tanto de lo que estaba pasando no solamente al tanto sino acompañando o siguiendo que era lo necesario en este campamento de verano y por supuesto sacando las mejores experiencias para próximos campamentos también que la Universidad sea parte que la Universidad acompañe y con toda esta experiencia lograr resultados mayores El campamento de verano fue una oportunidad para ratificar el papel de la Universidad en la sociedad y el compromiso de los jóvenes y estudiantes en la Casa de Altos Estudios en Artemisa Rauden González y Niur Camaray Herrera especial para la Mesa Redonda Bueno, hablábamos acá del esfuerzo que cada universidad tuvo que hacer en medio de las condiciones en que estamos para sostener estos campamentos de verano ministro pero también hubo otras experiencias de los cursos de verano que la universidad ofrece ¿qué pasó en general en todo el sistema de educación superior durante el verano? ¿cómo la universidad sigue conectada con la sociedad aún en medio de las vacaciones? ¿y cómo sirvió también este periodo para preparar el nuevo curso o sea la reanudación del curso escolar? Sí, efectivamente Randy si tú me lo permites unos segundos esta idea de los campamentos de verano es una idea yo creo genial también basada en experiencias anteriores que tú y yo disfrutamos en otros momentos y que realmente es muy enriquecedor porque reúne jóvenes de diferentes edades de diferentes procedencias en cuanto a organizaciones e instituciones y los pone a trabajar juntos en tareas productivas los lleva a las comunidades a realizar labores sociales extremadamente bonitas sensibles los lleva a lugares históricos los pone a disfrutar a practicar deportes de manera conjunta yo creo que las familias que se crean allí me refiero al grupo de amigos que se crean allí es también la garantía nuestra de que esos jóvenes continúen trabajando de conjunto en sus sectores por su desarrollo y por el avance de sus organizaciones en las universidades nuestras que no fueron las únicas que acogieron jóvenes en los campamentos de verano hubo otras instituciones universidades de ciencias médicas también y otras instituciones en todo el país nosotros alojamos a más de 3.000 jóvenes con esta procedencia y con este grupo de actividades que para nosotros ha sido una experiencia magnífica no obstante ciertamente hay que hacer algunos esfuerzos adicionales siempre con el acompañamiento de los gobiernos de los territorios las autoridades políticas también de las diferentes provincias como tú decías ya los cursos de verano son una tradición también otra de las grandes actividades las más importantes que se realizan en nuestras universidades la posibilidad de que a través del posgrado las personas nuestros profesionales se sigan superando pero también se incentiva cada vez más los cursos de verano para los estudiantes de pregrado también de manera tal que como en otras universidades del mundo se puedan complementar contenido se puedan preparar para los exámenes que tienen pendientes o para las materias que van a recibir en el próximo periodo o en el próximo curso yo creo que eso destaca también no se pierde nunca la vinculación con las tareas de impacto más de 7 mil estudiantes nuestros estuvieron vinculados las tareas de impacto también durante este periodo vacacional y realmente eso siempre tiene muy buena acogida en las comunidades y también tributa mucho muy bien a su formación integral se desarrollaron un grupo grande de actividades participamos en un festival deportivo en Ekaterinburgo en Rusia hay una pequeña delegación cubana que estuvo allí en la segunda quincena de agosto de las facultades de ciencia cultura física y deporte pero también de estudiantes que son deportistas destacados en la educación superior competimos en 5 deportes a través de los medios se le dio seguimiento a los resultados más destacados pero lo importante es participar lo importante es que ese grupo de jóvenes también tributa los resultados deportivos del país también a su formación con la participación en ese evento y por supuesto estuvimos preparando el siguiente periodo estuvimos ya preparando lo que sería el año 2024 para la educación superior durante estas semanas de verano para no decir vacaciones y realmente fue un trabajo intenso una parte de la comunidad universitaria que no se puede desprender de estas labores estuvo trabajando en eso y preparándonos para que desde ayer pudiera disfrutar en todas las universidades del país del segundo periodo de la educación superior en un curso 2023 que yo creo que está siendo positivo que está siendo exitoso y que nos pone en un punto diferente para seguir avanzando en los retos que tiene la educación superior cubana aún en las condiciones actuales se ha podido avanzar algo en los temas de la infraestructura de las universidades de la construcción como se está trabajando con los gobiernos territoriales para temas tan complejos como el transporte por ejemplo pensando en universidades como la de las villas que está fuera del territorio como la de Camagüey que está fuera de la ciudad es decir que es más difícil para llegar a los estudiantes si todos los temas de aseguramiento los que tienen que ver con la logística los que tienen que ver con la infraestructura viven una situación compleja delicada como nos pasa con la realidad del país todos sabemos las causas más importantes o preeminentes cuando analizamos este tipo de problemas hay que unir a eso como ya te comentaba que el enfrentamiento a la COVID también impactó la infraestructura de las universidades en algunos casos porque los locales estuvieron cerrados y en otros casos porque se sobreexplotaron para poder atender la emergencia de una situación tan sensible en la atención a pacientes y esa infraestructura en varias instituciones se ha ido recuperando poco a poco primero con el apoyo presupuestario que eso requiere a partir de la asignación por los organismos competentes y aprobado por la dirección del país y por la asamblea nacional de esos presupuestos para el sistema educativo cubano y en particular para la educación superior y luego ejecutar esos presupuestos extremadamente complejos también en la situación actual y ahí los gobiernos territoriales han jugado un papel extremadamente importante no son pocos o no son pocas las autoridades de las provincias tanto del partido como del gobierno que se acercan a las autoridades ministeriales de educación superior para gestionar la solución a determinado problema que tiene la universidad de su territorio y eso para nosotros nos hace sentir muy bien porque realmente conformamos equipos en la gran generalidad de los casos por no decir en todo equipos con las autoridades provinciales y con la dirección de la universidad también para llevar adelante esta labor de recuperación de la infraestructura que es imprescindible para que este curso sea exitoso y para los nuevos retos que también como tú conoces tiene la educación superior en los próximos años de esos retos vamos a hablar pero vamos a hablar sobre todo pensando en lo inmediato que va a pasar en el segundo periodo que acaba de iniciar para este curso escolar pero vayamos primero hasta la universidad de oriente la entreñada de la universidad de oriente que también bueno tuvo aniversario cerrado el pasado año estuvimos por allá y han seguido retocando sus instalaciones poniéndolas a tono también para que desde ayer el curso escolar continúe allí en esa histórica institución de la educación superior al cubano proporcionar condiciones de vida de excelencia es prioridad para la universidad de oriente mantener y rehabilitar la infraestructura de sus residencias estudiantiles garantiza la estancia durante el segundo periodo del curso escolar 2023-2024 del promedio del promedio de estudiantes diurnos aproximadamente un 40% son estudiantes becados y abarca todo el territorio de la provincia hasta Ciego de Ávila esto nos obliga o nos convoca realmente a nosotros tener una disponibilidad de residencia de aproximadamente 3.500 capacidades el cambio y remodelación ha sido constante en salones y exteriores desde la recuperación de los edificios para becarios las acciones de seguridad y protección higiene y atención médica tenemos ahora un valor muy fuerte que son los compañeros del PROCED que con esto nos transmite la seguridad y la confianza de nuestra residencia de la parte de los estudiantes estamos satisfechos con la labor que ha hecho la Universidad de Oriente con estos compañeros del PROCED ya también que nos ha afectado mucho también a los barrios aledaños que tenemos en nuestra residencia que ya por lo menos la seguridad y la confianza nuevamente de nuestros estudiantes existen en este momento aquí cuando comienza el curso el semestre se reciben a los estudiantes allá abajo desde la carpeta luego ya si son estudiantes continuantes ya atienden la ubicación en sus cuartos anteriores tienen un especialista en un instructor en cada piso que son las que nos atienden nos dan los colchones nos entregaron el cuarto limpio organizado porque se hizo una labor de un trabajo voluntario antes de que entráramos los estudiantes a la residencia la Universidad de Oriente resalta desde la calidad y estética de sus instalaciones lo que contribuye en la motivación de los casi 3.000 estudiantes desalbergados y mejora sus experiencias durante el proceso docente educativo José Vladimir y Nora Ladies Pecerril Caballero Canal Cubano de Noticias Bueno, una de nuestras universidades históricas de las más grandes y también de las que más profesionales ha aportado a lo largo de su historia a este país Ministro viene acaba de comenzar la segunda etapa del segundo semestre para este curso escolar ¿cuáles son las prioridades en la formación en la preparación en la vinculación de la universidad con la sociedad cubana hacia donde se trabaja para también ir preparando el camino hacia la normalidad ya en la educación superior en Cuba? Bueno, si realmente ayer comenzó el segundo periodo hay que decir que una de las primeras tareas que estamos realizando como es habitual en esta etapa es un recorrido por todas las instituciones de educación superior en este caso me refiero al Ministerio de Educación Superior de los principales cuadros del organismo o sea directores viceministros directores generales para comprobar cómo está el aseguramiento precisamente para el desarrollo con calidad de las actividades en este segundo periodo al mismo tiempo se le dedica un tiempo a atender otras situaciones que yo creo que también tributan que todos estamos convencidos que tributan al cumplimiento de nuestra misión incluyendo un chequeo del avance del cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada institución o sea que se están realizando un grupo de actividades en cada universidad con la presencia de cuadros de dirección del organismo para verificar el estado en que se encuentra la institución y cuáles son sus proyecciones para lo que resta de año para el desarrollo de los procesos que habitualmente desarrollan las universidades las ECT y demás efectivamente hay un grupo de retos importantes la lista puede llegar a ser muy larga por la labor que desempeña no solo el organismo sino la universidad cubana en general voy a hablar de retos que no solo son del ministerio de educación superior aunque nosotros por la responsabilidad que tenemos nos toca coordinar un poco dirigir esos esfuerzos hay un tenemos para empezar con algo que la población espera tenemos las pruebas de ingreso o los exámenes de ingreso que dan acceso a la educación superior que como está planificado se van a desarrollar en el mes de octubre en su primera o sea la primera ronda de exámenes de los tres exámenes que tradicionalmente se hacen van a realizarse en los primeros días de octubre eso lleva un esfuerzo organizativo muy fuerte un esfuerzo académico también en la hora de la elaboración de los exámenes de su comprobación etcétera lleva un esfuerzo logístico también muy grande que hemos discutido los espacios correspondientes para garantizar que una vez más los exámenes le den la tranquilidad que necesita nuestra población que los estudiantes puedan realizarlo con la preparación adecuada hubo muchos esfuerzos incluso durante el verano también de las instituciones de educación de las autoridades de municipios y provincias para preparar a todos los estudiantes que quisieran acudir a esa convocatoria y que tuvieran con el objetivo lógicamente de tener mejores resultados en estos exámenes de ingresos que se realizan en octubre tenemos la convocatoria también o en mandato desde la asamblea nacional a trabajar de conjunto con el resto de los organismos formadores coordinados en este caso por el ministerio de educación en la ley de educación del país donde también por supuesto la educación superior va a tener el programa legislativo ahora para el año 2025 para dar un poquito más de tiempo a partir de que bueno de que cambia de que cambió el concepto de la concesión de la ley eso yo creo que es un reto importante una tarea extremadamente importante está también por mencionar algún reto de posgrado está el tema de una propuesta que estamos preparando para la gestión de becas de doctorado en el país con los recursos que aportan las instituciones y el sistema empresarial interesado además de los organismos que le corresponden en este caso el SIGMA el Ministerio de Educación Superior y otros y eso lo estamos organizando teniendo en cuenta muchísimos aspectos no solo desde el punto de vista de la ciencia y el posgrado sino también de las garantías que siempre se ofrece en Cuba a cualquier trabajador a cualquier estudiante o a cualquier trabajador que al mismo tiempo es estudiante yo creo que eso también nos va a servir para impulsar la educación de posgrado y la formación de doctores que como ya habíamos comentado es prioritario en el país ¿Eso incluye Ministro la posibilidad de formación también en el exterior y la ampliación del intercambio académico con las universidades del mundo con las que cada vez se acerca más ese intercambio? Siempre la superación de posgrado con el exterior ha tenido un espacio en las relaciones internacionales de todas las instituciones de educación superior del país en este caso nos referimos fundamentalmente a la que se realiza en Cuba pudiéramos inscribirnos a estudiantes de doctorado cubanos pero no no me gusta cerrar ese conjunto prefiero dejarlo a la educación de posgrado de doctorado que se realice en Cuba y las propuestas con las cuales hemos estado intercambiando con los diferentes organismos formadores y con el sistema empresarial y con funcionarios dirigentes de diferentes organismos va en ese sentido yo creo que eso va a ser muy bueno antes de que se acabe el año nosotros tenemos el compromiso de presentar esa propuesta al consejo de ministros y estamos seguros que eso va a tener muy buen impacto en el posgrado y en la ciencia que se aplica cuando se hace un buen posgrado para el país hay otro reto muy importante que tenemos que enfrentar en estas próximas semanas y es el análisis que estamos haciendo todos de las experiencias vividas en estos cursos de esta etapa tan convulsa del 2019 para acá y como vamos a adoptar el calendario docente para la educación superior en el retorno al calendario tradicional yo creo que eso es un reto extremadamente importante ahora mismo todas nuestras universidades están analizando las mejores variantes para a pesar de algunas condiciones adversas que ya hemos comentado poder realizar ese retorno de la manera más rápida posible y con la calidad posible yo creo que eso también si estás de acuerdo podemos dedicarle yo creo que hay que profundizar un poquito porque son los temas que las personas después de que la ministra Naima habló acá la semana pasada por supuesto ha habido muchas personas que nos preguntan bueno pero ¿cómo va a ser que explique la educación superior? si lo vamos a explicar acá en la mesa redonda en su concepción general por supuesto es un proceso bastante complejo pero hay también retos pudiéramos decir en el ámbito formativo científico en lo que queda en lo que queda de curso hay también tareas de impacto en las que la educación superior está ahora mismo metido junto con el resto del gobierno y la sociedad cubana ¿no? si, si claro podemos añadir por ejemplo que los ejercicios que habitualmente hace la Contraloría General de la República que empiezan ahora en este mismo mes en el que estamos en septiembre la Contralora la dirección de la Contraloría una vez más se ha acercado a las universidades casualmente o coincidentemente en el último consejo de dirección tuvimos dos dirigentes de esa prestigiosa entidad en nuestro consejo de dirección y nos explicaron cómo marchaban las continuaciones cuáles eran sus expectativas y por supuesto vamos a vincular estudiantes y profesores nuestros a esa labor yo creo que además no solo tributa se tributa desde la educación superior a la solución de una problemática o al cumplimiento de una tarea que tiene la sociedad cubana sino cumpliendo esa tarea yo creo que siempre tenemos que tener presente ese precepto se tributa la formación integral de los muchachos haciendo una labor práctica útil que aporta directamente a la sociedad cubana y también a la formación a la experticia que adquieren nuestros profesores más y menos jóvenes a partir de cumplir una labor práctica profesional de rigor y así pudiéramos mencionar muchísimas otras labores en esta vinculación ahí también entra ministro el tema de la práctica docente porque una de las cosas que de alguna manera se impactó sufrió con la pandemia fue el ejercicio de práctica docente que siempre es tan redituable para los estudiantes e incluso para los centros de trabajo que lo reciben y todo el proceso además que después se transformó en que el último año de preparación también ocurra simultáneamente entre la universidad y el futuro centro laboral se está trabajando para retornar a espacios normales a tiempos normales todo este proceso enriquecedor sí, sí, claro esa parte de la formación en que el futuro profesional se vincula directamente a instituciones a empresas a instituciones diversas empresas organismos incluso actores locales gobiernos en los territorios para poder complementar su formación nunca se ha dejado de atender ciertamente en condiciones de pandemia incluso en el curso anterior esto fue afectado el curso anterior tampoco tuvo la extensión que se requería tuvimos condiciones también complicadas para desarrollarlo y en este curso por supuesto como parte de retorno a la normalidad a las actividades a las prácticas habituales de la educación superior eso se ha priorizado siempre tratando de que todo el componente práctico que está dentro de los planes de estudio se vincule a una situación a una entidad de la sociedad cubana de la sociedad de la economía cubana para que realmente el estudiante pueda formarse sobre la problemática real de un futuro centro de trabajo y esa preubicación laboral a la que tú mencionabas también está concebida precisamente con ese objetivo o sea de vincular lo más temprano posible a un estudiante de la universidad a su futuro centro laboral incluso nos permite o nos ha permitido ya nos ha permitido en la aplicación que ha tenido en los últimos años identificar si realmente el lugar donde va a ser ubicado el estudiante es un lugar donde él tiene cabida porque muchas veces la demanda se hace en un momento con un grupo de retos y proyecciones en esa entidad y en 5 años o 4 años eso cambia y entonces nos permite identificar y nos ha permitido de conjunto con el ministerio del trabajo y con las instituciones que están implicadas resolver esa situación y ubicar al futuro profesional en un lugar donde de verdad va a desempeñarse con todas las potencialidades que lo da egresar de la universidad con todas esas aspiraciones y con todos esos conocimientos y entonces poder realmente desde antes en la práctica en la elaboración de la tesis y en otros ejercicios que tiene que cumplir hacerlo insisto resolviendo problemáticas concretas reales y que aportan muchas veces a la solución de problemas que hasta ese momento no se habían podido atender o no se habían podido resolver y hay que decir que aunque siempre hay excepciones en general los jóvenes nuestros son muy bien acogidos en esas instituciones y en general también esas instituciones están muy contentas con la labor y la preparación de esos jóvenes situación o situación que después se verifica en los procesos de acreditación que podemos mencionar como otro de los retos nosotros este curso no paramos de los procesos de acreditación de la calidad la Junta de Acreditación Nacional tiene un cronograma cerrado de aquí a que se acabe el año 2023 y más allá también porque se han acumulado algunos de los procesos aunque sean por supuesto el marco regulatorio nos ha permitido otorgar prórrogas para aquellos que se le vencían los tiempos pero nosotros somos muy rigurosos con eso y la Junta de Acreditación Nacional vigila que eso se cumpla y que cuando se realicen los nuevos procesos no se viole nada se exija como si no hubiera sucedido o como si no hubiera transcurrido un periodo pandémico yo creo que insisto a pesar de que nadie quiere volver a vivir una situación como esa nosotros y que tuvimos que lamentar hasta pérdida de vida humana profesores nuestros más de 80 trabajadores nuestros fallecieron producto de la de la COVID nosotros si nuestros programas nuestras ofertas y nuestro quehacer salió enriquecido de lo positivo que pudimos encontrar en esa experiencia hay muchas por supuesto cosas por por hacer pero hay también nuevas formas incluso de acercamiento y de eso podemos hablar un poco más adelante como la universidad hoy se vincula de una manera diferente a las empresas a las instituciones instituciones de la universidad que han nacido para eso y que creo que le están aportando también un matiz diferente pero le propongo que vayamos a otra de las grandes universidades cubanas la universidad central de las villas por supuesto uno de los grandes centros formadores de nuestro país con retos importantes también con contribuciones importantes a la nación y donde se ha preparado esta reanudación del curso escolar con todas las condiciones posibles en medio de la adversidad que está enfrentando el país la universidad central martaureo de las villas reinicia su segundo periodo del curso 2023 con las condiciones garantizadas para acoger a todos los estudiantes de sus diferentes modalidades de estudio acciones constructivas que incluyen rehabilitación de áreas deportivas acondicionamiento de la residencia estudiantil y el trabajo de mantenimiento en las calderas de la cocina central se unen a la preparación metodológica del claustro con el objetivo de mantener la excelencia del proceso docente educativo que caracteriza esta casa de altos estudios durante el periodo vacacional la universidad central martaureo de las villas no se detuvo y avanzamos en las acciones constructivas que se venían desarrollando ya en la facultad de cultura física una facultad que quizás es de la más alejada de la sede central y donde se acometieron acciones en el área de la residencia estudiantil de la cocina comedor de esta sede y se ha avanzado en lo que es la rehabilitación de algunas áreas deportivas y la creación de una sala especializada más cercana al centro de la ciudad para el desarrollo de actividades científicas que brinde servicio a toda la comunidad universitaria pues se ha desarrollado el concentrado metodológico de la universidad donde las diferentes estructuras metodológicas de la universidad han recibido las orientaciones y han hecho un trabajo de conjunto para la preparación de lo que será nuestro segundo periodo que ya felizmente hemos iniciado con 54 carreras distribuidas en 12 facultades la UCLV reabre sus puertas con todos sus planes en la modalidad presencial segundo periodo que prevé importantes actividades de carácter investigativo y extensionista que favorecen la formación integral del estudiante va a ser un periodo retador con una intensa actividad estudiantil en breve estaremos desarrollando o estará desarrollando nuestros estudiantes el evento Orbis en este periodo también corresponde realizar una nueva edición del evento Connectati hay prevista y organizado todo el desarrollo de actividades de contenido extensionista el proyecto UCLV Vibra continuará impactando en las comunidades de la ciudad el movimiento de artistas aficionados ya comienza a organizar sus primeras actividades en función del propio ciclo de competición de los festivales y en el mes de noviembre tenemos previsto desarrollar nuestra gran convención científica internacional posicionada entre las universidades más prestigiosas de Cuba la Universidad Central Marta Abreu de las Villas acoge a sus más de 10.000 estudiantes se preparan siete procesos de acreditación y reafirma su condición de responder a su contexto social Gretel Rodríguez Bazán especial para la mesa redonda se mantiene bonito el campus universitario de la Universidad Central de las Villas que señalaba siete procesos de acreditación tienen lo que queda de este curso eso sin duda es un reto para cualquier carrera para cualquier departamento docente para cualquier facultad de una universidad porque los inspectores van con los cuchillos en la boca sabemos que es bastante difícil ese proceso pero ministro lo anunciaba la ministra Naima el otro día acá en la mesa redonda y por supuesto ha creado mucha expectativa el hecho de que en apenas unos meses estaremos enfrentando dos procesos de ingreso a la educación superior y se anunciaba también que habría una readecuación de un retorno de la educación superior cubana a su calendario docente habitual ¿cómo va a ser ese proceso? ¿cómo se ha preparado? ¿cómo van a convivir en algún momento en la universidad dos primeros años? ¿más o menos cómo han ido concibiendo ese proceso que tendrá su complejidad y sus características en cada universidad cubana? Bueno Randy efectivamente es parte como ya lo mencionábamos parte de los retos que tenemos que organizar bueno la primera la primera convocatoria la correspondiente de octubre las pruebas de ingreso ya está organizado la convocatoria de mayo y el retorno a calendario habitual son temas sobre los cuales estamos por supuesto trabajando yo creo que en primer lugar bueno las pruebas de ingreso como ya comentábamos es un momento decisivo en la vida del estudiante para la familia también sin duda y nosotros es un tema que trabajamos con mucha con mucha seriedad tratando como dice nuestro amigo René y no voy a tratar de sustituirlo solamente te vendrá por aquí seguro seguramente va a estar por aquí con nosotros el jueves y quizás en otros espacios para poder abundar sobre este tema esto no solo mantener el rigor del proceso la transparencia y el mejor derecho de nuestros jóvenes a acceder a la universidad nosotros hacemos pruebas de ingreso para garantizar que el acceso o para tributar a la calidad del acceso y del ingreso a la educación superior pero nuestro objetivo es que la mayor parte de los jóvenes en edad universitaria estén en la universidad y eso pudiera parecer una contradicción y poco a poco hemos trabajado durante los últimos años y continuaremos trabajando para que se cumplan ambas condiciones insisto que el acceso cada vez sea de más calidad pero que al mismo tiempo cada vez más jóvenes estén en la universidad sueño también de comandante así es tu referencia a un momento no muy lejano en la historia en que eso alcanzó determinados niveles de acceso o de presencia de jóvenes en nuestras aulas eso tiene que ser poco a poco estas mismas transformaciones no nos permiten hacer todos los cambios todas las modificaciones que tenemos o que estamos concibiendo al mismo tiempo pero yo creo que ese es el objetivo esa es la meta y que todos debemos estar claros en ese sentido que es un proceso complejo ministro porque también la educación superior es quien guía el proceso pero participan todos los organismos formadores y la educación general es la que prepara a los muchachos para las pruebas efectivamente efectivamente yo creo que que tradicionalmente y ahora más de conjunto estamos y estaremos trabajando en que estos procesos de exámenes y de ingresos a la educación superior sean cada vez más exitosos y consigan estos objetivos estas metas primarias de las que estamos hablando y otras metas también que pudiéramos comentar en otro momento hay que destacar que se van a ofertar ahora en octubre más de 115 mil plazas cifra grande desde el 2020 de manera continuada se ofrece un número creciente de plazas de acceso a la educación superior en Cuba eso no tiene precedentes incluso ni en los países donde la educación superior es parte del negocio o sea todos los años lo incrementamos por supuesto a partir del proceso de planificación a partir de tomar en consideración las ofertas académicas la demanda que la sociedad y la economía nos hacen a la educación superior de esas ofertas y de la continuidad de las mismas la sostenibilidad de las mismas estamos próximos a hacer un análisis del desarrollo por ejemplo de la evolución de la educación superior de ciclo corto y tendremos que tomar algunas medidas para que siga siendo efectiva pero para también ser eficientes en el uso de los recursos entiéndase recursos materiales y humanos que también estamos invirtiendo en ese grado pero te repito es importante resaltar que se incrementa una vez más la cantidad de plazas que se oferta van a ser los tres exámenes tradicionales tenemos que recordar que hay un grupo de carreras ocho carreras que tienen requisitos adicionales la carrera o la carrera de relaciones internacionales las que se ofertan en la universidad de la Sarte y en este caso la más reciente incorporación de periodismo que además tienen un colegio universitario que va bien que es una experiencia que va bien y que multiplicaremos tú conoces muy bien la necesidad que tenemos se extendió ya el resto del país la necesidad que tenemos de crecer en profesionales y crecer en la preparación de esos profesionales para cumplir con los grandes retos que tiene el periodismo la comunicación social en estos tiempos hay que también destacar en este caso de las pruebas de ingreso que este año comenzó un experimento para acercar la demanda de plazas y su otorgamiento a las necesidades territoriales desde hace varios años desde el momento en que se adopta el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación aparece un grupo de necesidades en los territorios esos grupos de necesidades generalmente responden a las estrategias de desarrollo local a las estrategias de desarrollo territorial y en que lugar mejor que en el propio territorio para hacer de manera objetiva y racional obviamente la demanda de los profesionales y la asignación de los profesionales en este caso hay tres provincias que están incluidas en el experimento son Pinar de Río Villa Clara y Ocguín el experimento marcha bien hay algunas cosas obviamente que tenemos que corregir por el camino no ha dejado de existir inconvenientes problemas de comunicación etcétera pero todo se ha retornado al camino o al sendero correcto y es un experimento que vamos a mantener también en el año 2024 eso lo podemos adelantar acerca más la decisión al lugar donde hace falta la fuerza laboral acerca más la decisión al territorio por supuesto lo tenemos que hacer con el organismo que regula el tema de la demanda de profesionales que es el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo estamos haciendo en coordinación con ellos y también con los territorios obviamente y yo creo que ha sido positivo yo creo que va a ser mejor en el próximo año y la expectativa nuestra nuestro deseo es generalizarlo en cuanto se pueda nosotros pensamos que sería mejor hacerlo en el 2025 y basado en eso estamos haciendo nuestros análisis hay que decir también que el proceso de ingreso los exámenes y el proceso de ingreso está estrechamente ligado a la preocupación y la ocupación que tiene la universidad y las autoridades bueno del país de los territorios de la atención a los jóvenes desvinculados del estudio de trabajo y a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad por lo tanto esos jóvenes tienen una atención particular o pueden tener una atención particular desde la preparación al examen de ingreso bueno se han reincorporado muchos al estudio le damos seguimiento participamos con el MINED y con el Ministerio de Trabajo también y con otros organismos en la preparación de esos jóvenes para que ingresen a la universidad en la universidad también está concebido la tutoría de esos jóvenes el seguimiento porque no solo es ingresar necesitamos que después sea exitosa su trayectoria en la universidad incluso dentro del marco regulatorio existente que pudiera perfeccionarse si hiciera falta también algún tipo de ayuda económica para que el estudiante pueda transitar el derecho a una capacidad en la resistencia estudiantil o sea un grupo de acciones que están que se han utilizado todavía yo creo que poco y que están previstas para ayudar también a que esos jóvenes formen parte de la educación superior sacarlos de la situación de vulnerabilidad que muchas veces con obtener una carrera y hacerse profesionales ya es una ayuda imprescindible para cambiar ese estatus y bueno que también que forma parte también de toda la concepción general que tenemos en ese sentido por lo tanto estos exámenes de ingreso de octubre que son o que se corresponden con prácticamente con todo el que quiera de acuerdo a la modalidad de estudio que pretenda y a los graduados de 12 grados de este pasado julio entonces está todo organizado está todo previsto como te había mencionado anteriormente los esfuerzos de logística que hay que hacer para garantizar este trabajo nacional o este esfuerzo nacional se han gestionado oportunamente y estamos seguros que no va con el concurso de muchas instituciones que no son solo la educación superior y de muchos profesores especialmente los de la educación superior estamos seguros que va a ser nuevamente un proceso exitoso ¿Cómo va a ser el reto entonces de hacerlo en tan poco tiempo? ¿En mayo volver a hacer exámenes de ingreso y empezar en el 2024 un curso escolar en septiembre cuando todavía no se ha terminado en el que estamos ahora? Bueno, a ver, a ver a ver, mejor dicho el ojo no empieza ¿no? Vamos a a dividir eso en partes y responder todo lo que todo lo que podamos en este minuto las pruebas de ingreso de mayo serían un retorno a las pruebas que tradicionalmente se hacen o se hacían antes de mover el calendario docente corresponde a todos los jóvenes que tengan esa intención y en particular a los que están en 12 grados en este curso los que empezaron ayer en septiembre realizar las pruebas de ingreso en ese momento hay un calendario ya propuesto preconcebido que forma parte también por supuesto del plan del curso que el Ministerio de Educación tiene los primeros días de mayo coinciden o sea serían las fechas que estamos proponiendo y se desarrollaría con todas las convocatorias y con la reglamentación que hasta ahora tiene insisto en esto porque incluso nosotros hemos pensado en hacer otras modificaciones al tema del ingreso pero consideramos que en este curso donde van a haber en este curso donde ya van a haber dos convocatorias de examen de ingreso no es el momento para hacer esas modificaciones pero para el 2025 traemos otras propuestas también para que todo el que ingrese a la educación superior tenga que vencer los contenidos que nosotros reflejamos en los exámenes y que de alguna manera vamos a conducir a ese joven a que realmente haga pase por esos contenidos de manera exitosa en un esfuerzo conjunto todos los organismos formadores del MINED y los de educación superior y eso lo estamos concibiendo lo estamos organizando lo estamos discutiendo para que realmente se aumente la calidad del ingreso que es una demanda no solo de los profesores universitarios sino también de la población y también de los jóvenes que se dan cuenta cuando están en el aula universitaria que necesitan llegar ahí con una mejor preparación y porque por diversos motivos en ese momento no la tienen o se perdió en el tránsito hacia el aula universitaria porque no siempre es tan directo ni tan rápido como nosotros aspiramos y como tú decías en medio de eso también está el tema del retorno al calendario virtual yo creo que no no está de más recordar porque yo creo que lo mencionamos además al inicio de la mesa nosotros llegamos a mover el calendario porque nos obligó la situación del enfrentamiento a la pandemia las restricciones la manera en que participó la universidad yo creo que fue muy coherente muy objetiva en el enfrentamiento a la pandemia y eso nos obligó a marcar un calendario de daño fiscal quizás en aquel momento no quedó suficientemente claro que era una solución o una decisión digamos en principio temporal en principio para poder enfrentar la pandemia con una educación superior como siempre hemos trabajado en ella pertinente con buena calidad etcétera hay que decir entonces que en esa situación de año fiscal hay mucho que nos sentimos cómodos porque coincidía con por ejemplo el plan y presupuesto presupuesto la parte económica con los objetivos y otro tipo de cosas pero realmente la ejecución de eso el análisis de de algunas situaciones que se nos daban al análisis de las preocupaciones de algunas preocupaciones que la población manifestaba de todos los padres de 12 grados los padres de los 12 grados el tiempo que había se perdía un poco el vínculo con las instituciones educativas la situación en que uno tiene que enfrentar eso la desincronización entre la educación general y la educación superior no hay que olvidar que el MINET atiende educación general y el MES educación superior el resto los organismos formadores tienen bueno en mi red también es educación superior nada más pero el resto tiene educación de todos los niveles en su en su gestión y por lo tanto esa dicotomía esa desincronización atentaba o atenta con algunos con la solución exitosa de algunas situaciones algunas problemáticas que se dan el análisis del estado del arte internacional también uno cuando tiene que resolver un problema académico que resolver un problema socioeconómico de la industria de la empresa de lo que sea tiene que acudir rápidamente al estado del arte a las prácticas o a las buenas prácticas internacionales y realmente es una situación que no tiene no tiene un paralelo no tenemos una referencia para hacerlo de una manera mejor hemos tratado de conjunto todos los organismos formadores bajo la y con la conducción por supuesto siempre con la compañía de las autoridades del país de los territorios de que quede lo mejor posible yo creo que ha cumplido su papel pero el análisis nos condujo a que había que cambiar de calendario había que regresar de que había que retornar a esa a esa situación anterior yo creo que tributa a la calidad yo creo que responde a las cosas que hemos dicho y a las preocupaciones que la población también había manifestado hay que decir que aunque las opiniones son divididas para ser totalmente francos en algunas en nuestra comunidad universitaria de los organismos formadores me refiero en general en general todo el mundo coincide en que esa es la mejor manera ahora esto significa esto obligatoriamente no significa que en el mismo curso vamos a tener dos primeros años hay un grupo de modelos que se están analizando discutiendo ahora la mayoría que conducen a esa situación y otros que no ahora mismo en todas las universidades de la educación superior del país y en todos los organismos formadores se están realizando estos análisis estudiando o sea el objetivo primario es empezar en septiembre cómo hacerlo es lo que está ahora en el análisis exactamente nunca mejor dicho ese es nuestro objetivo el curso 2024 en principio comienza en enero-febrero tal como está previsto de 2024 a inicios de febrero de 2024 y el curso 24-25 comienza como se espera como es lógico en septiembre de 2024 cómo llegar a ese momento cómo organizar eso cuidando la calidad cuidando que no se afecten los planes de estudio que las afectaciones sean mínimas para que nosotros poder garantizar que la formación de esos jóvenes sea la que corresponde que hay que recordar otra vez los efectos de la pandemia o sea los jóvenes que van a estar entrando a la universidad en febrero son jóvenes que transitaron la enseñanza precedente también en tiempos de COVID después de la pandemia y eso como quiera que sea un poco marca la preparación de esos jóvenes y todo eso se está teniendo en cuenta en construcción colectiva por supuesto con la coordinación de nosotros que nos corresponde con la participación también como es lógico de Envinet insisto los organismos formadores y todas nuestras universidades están ahora mismo analizando este tema nos pasamos el verano analizando las mejores perspectivas de solución a esta problemática estamos claros de más no hay momento ideal para hacerlo Randy nos acabamos de ver dos reportajes de universidades de MES la Universidad de Oriente y la Universidad de Las Villas referencia para todos nosotros para todo el que trabaja y estudia en la educación superior se mostraron avances pero todavía en la Universidad de Oriente tenemos problemas con la residencia estudiantil no es suficiente con todo lo que se ha hecho aunque lo que se ha hecho ha avanzado rápido y ha avanzado bien igual si vamos a la Universidad de Las Villas también tenemos ahí deuda en las residencias o sea nosotros hoy no estamos listos para eso no hay momento ideal para asumir esa tarea pero es una tarea que tributa a la calidad del sistema educativo cubano y al bienestar de la población a las garantías que tradicionalmente la educación cubana le da a la población y por lo tanto tenemos que asumirla y con eso contamos también con nuestro claustro que también tenemos debilidad en nuestro claustro la educación superior no está ajena a determinadas situaciones que tú conoces que se nos dan con los profesionales nuestros profesores con su nivel joven medio maduro o maduro completo nuestros profesores están muy bien preparados y tienen una experticia y una calidad humana y política que los hace ser demandados en cualquier lugar de nuestra sociedad en cualquiera de los nuevos actores económicos y eso también para nosotros es un reto sin embargo ese claustro que ha tenido sus situaciones en este tiempo como es lógico es también nuestra principal fortaleza para enfrentar un reto como este y solo con esa participación del claustro y solo con el uso inteligente y pertinente de la infraestructura que disponemos y la que tendremos que mejorar de aquí a septiembre del 2024 y que continuaremos mejorando de manera continuada para el 2025 y sucesivamente y solo con el esfuerzo que ya el país le hemos solicitado a la dirección del país a los organismos que manejan estos temas financieros el MFP el Ministerio de Economía y Planificación ya hemos discutido la primera versión del plan y presupuesto para el 2024 y ahí está incluido el esfuerzo que tiene que hacer el país también para respaldar presupuestariamente esta situación todo eso lo hemos trabajado lo hemos concebido la manera en que se va a organizar los procesos formativos fundamentalmente y la manera en que vamos a utilizar esos recursos de los cuales disponemos empezando insisto por el claustro que es lo más importante y decisivo se está discutiendo en estos minutos también con la participación de aquellos que son los más expertos que han conducido nuestras carreras y nuestros estudios durante todo este tiempo de educación superior en Cuba así tendremos exámenes de ingreso en octubre exámenes de ingreso en mayo curso de educación superior que comienza en enero a febrero y curso de educación superior que comienza en septiembre todo un reto para la universidad cubana y ahí está pues los desafíos interesantes que tienen los próximos meses para las universidades cubanas hacemos un alto para los minutos finales de nuestra mesa redonda para llegar a las esencias detrás de las apariencias para rasgar la costura de la manipulación mediática para dejar atrás los lugares comunes y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos con filo un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana con filo por cuba visión cada martes y jueves antes de la novela y también en nuestros espacios de facebook youtube telegram y pica hasta entonces bueno la universidad cubana tiene muchos retos tiene muchos desafíos pero tiene también una misión muy importante ministro que es ser bastiones del desarrollo científico del país y además trabajarlo desde las nuevas tecnologías el trabajo en equipo y la contribución a la sociedad cubana como ese desafío está hoy presente en el accionar del ministerio y de sus universidades bueno si hay que destacar que si algo distingue a la universidad y en particular a la universidad cubana son sus resultados en la ciencia son sus resultados de innovación es la preparación de su claustro con esta perspectiva nosotros tenemos una educación superior en la cual el 76% del claustro es máster o es doctor y estamos insatisfechos con eso los procesos de acreditación nos reflejan que hay varias instituciones en Cuba con prácticamente todas las condiciones para aspirar a la excelencia y que a veces lo mismo la institución pero sobre todo las ofertas académicas a veces uno de los indicadores determinantes para que no pueda ser de excelencia precisamente la cantidad de doctores que están en el claustro de esa oferta académica sin embargo hay que reconocer que es una fortaleza la cantidad de másteres y doctores que tenemos nosotros ni en el periodo de la pandemia nos detuvimos en la actividad de ciencia e innovación al contrario yo creo que algo que ya te mencionaba que marcó una nueva transformación en esa actividad integralmente en la educación superior es el tema de la adopción de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación propuesto por el doctor Díaz-Canel presidente y primer secretario en Cuba y a la adopción de ese sistema hasta los territorios nos ha obligado a dar respuesta a muchas demandas de asesoría de acompañamiento de elaboración y ejecución de proyectos y nos ha obligado a vincular por suerte para nosotros desde el doctor más experto hasta el estudiante de los primeros años en la ejecución de proyectos y la solución de problemáticas locales aplicando la ciencia y la innovación por solo ponerte además insisto en esto los centros universitarios municipales los centros de estudio que tenemos de desarrollo local en prácticamente todas las universidades los grupos de investigación asociados esto han jugado un papel muy importante estamos hablando de 100 centros de estudio que tenemos en la educación superior en el mes perdón de 122 con todas nuestras universidades con centros de estudio asociados al desarrollo local cada vez que participamos nosotros y otros dirigentes del país en las visitas gubernamentales se puede ver la labor de estos centros de estos grupos de trabajo nosotros el año pasado para referirme a un cierre de ciencia innovación cercano trabajamos más de 1100 proyectos de investigación en los diferentes modalidades que tiene el país los proyectos territoriales los asociados a programas sectoriales o a programas nacionales etcétera hay que decir que más de la mitad de los premios nacionales de la academia de ciencia innovación van al claustro de la educación superior al claustro del ministerio de educación superior o sea que es premiado ese esfuerzo es más te puedo decir que de esos premios el año pasado unos más de 90 premios fueron a proyectos y a científicos de en proyectos de desarrollo local o sea dentro de esa ciencia hay ya 192 proyectos de desarrollo local y este año esto si te estoy hablando del 2023 tenemos 192 proyectos y más de 120 tecnologías que se absorben por los territorios para su desarrollo que se generan en la investigación de las universidades para el desarrollo local y el territorial tenemos hoy por ejemplo 367 aspirantes de doctor o estudiantes de doctorado que hacen sus tesis en temas que tributan al desarrollo de los territorios hay ahí una sinergia autoridades del territorio sistema empresarial del territorio diversos actores económicos del territorio los cun las universidades y eso yo creo que es muy perfectible tenemos mucho camino por andar pero marcha bien por lo tanto para nosotros hacer más pertinente la ciencia hacer más pertinente la labor de innovación que se hace desde las universidades y que tributa el desarrollo local nos hace una universidad más pertinente nos hace una universidad que puede formar mejor a sus profesionales y entonces nos hace una universidad de más calidad sin duda para esa universidad ¿cuál sería el mensaje del ministro? para esa comunidad universitaria sus profesores sus estudiantes discúlpame no puedo dejar de mencionar que esa vinculación universitaria a sociedad ha tenido una palanca muy fuerte en las empresas o en las entidades dinamizadoras o entidades interfase que se han establecido en las universidades que después los parques científicos tecnológicos se han establecido que no son patrocinados organizados por el mes pero que están enclavados en universidades y en las cuales se aprovecha el talento de las universidades tenemos una fundación en la universidad de la Habana con una gestión muy buena y con resultados relevantes tenemos siete empresas interfase tenemos dos MIPIMES que también tributan a ese enlace a favorecer ese enlace que sea eficiente el enlace entre la sociedad y los actores universitarios y sin duda yo te vuelvo a agradecer por esta oportunidad pudiéramos estar conversando mucho más sobre todo tenemos muchas expectativas por los recorridos que estamos haciendo por las universidades y por los encuentros que estamos sosteniendo con estudiantes y trabajadores en particular con los claustros yo creo en primer lugar que hemos trabajado muy cercanos a la FEU en los últimos años primero porque es nuestra vocación y segundo porque nos ha obligado la situación que hemos tenido que enfrentar y quiero mandar un mensaje a todos los jóvenes que están hoy en nuestra sala y a los que aspiran a estar también para nosotros nos sentimos orgullosos de ello el congreso el décimo congreso de la FEU fue una cosa espectacular que nos conmovió que estamos acompañando hoy sus acuerdos un gran abrazo a los jóvenes darles la bienvenida nuevamente a nuestra sala a nuestro laboratorio a nuestros pasillos a nuestras residencias y por supuesto en el tema de los trabajadores de todos los trabajadores nosotros por supuesto también tenemos que destacar y destacaremos siempre la labor del claustro de un claustro de calidad comprometido que como hemos dicho en otras ocasiones su principal motivación es el desarrollo que ponen en cada uno de los jóvenes que tienen en el aula las expectativas de vida y de aporte a la sociedad que ponen en esos jóvenes y la calidad con lo que los forman el amor con lo que los forman un abrazo a todo ese claustro tenemos grandes retos lo vamos a hacer de conjunto hemos tenido en cuenta sus criterios lo seguiremos teniendo en cuenta y si su participación como había dicho es imprescindible pero también pero también hay que referirse a cada cocinero a cada tía de residencia a cada chofer a cada operario de mantenimiento que son los que nos ponen en este punto que ponen en este punto la educación superior y con los cuales contamos para los nuevos retos que tenemos y para que la universidad siga siendo un paradigma del desarrollo del país y una garantía del bienestar del pueblo y la formación continua de los profesionales que el pueblo necesita Bueno, muchísimas gracias Ministro por haber podido conversar con usted hoy no terminaremos aquí mañana tendremos foro de debate en Cuba Debate donde habrá un resumen de toda su intervención y el jueves regresaremos con usted y parte de su equipo de trabajo para contestar las opiniones las preguntas las inquietudes que pueda tener nuestro pueblo así que le agradezco muchísimo esta sesión de hora y media de trabajo por acá con todo nuestro pueblo y nos vemos entonces mañana en una nueva mesa redonda muy buenas noches le damos la bienvenida Cuba celebra hoy el aniversario 60 de la fundación de la marina de guerra revolucionaria Raúl envió una carta de felicitación a sus miembros a propósito de la fecha el MINSAP informó a la dirección del país la estrategia para poner en práctica las recomendaciones de la OMS referidas a la COVID-19 el plan tiene como esencia mantener el control sobre la enfermedad hoy inició en Cienfuegos un estudio de intervención de la vacuna antineumocóxica en población pediátrica la primera etapa concibe la inmunización de niños entre uno y cinco años Guillemón solicitó la promulgación de una ley de amnistía para los independentistas catalanes le puso esa condición a Pedro Sánchez para otorgarle su voto en el Congreso de Diputados de España Muy buenas noches ¿Cómo estás Giselle? Muy bien Muy buenas noches Rey Gómez y Giselle Filitelles les damos la bienvenida acompáñenos para que conozcan lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional Usted lo sabe ya son las ocho comienza el estelar ya lo anunciábamos el general de ejército Raúl Castro Ruz el líder de la revolución cubana envió una carta de felicitación a la marina de guerra revolucionaria en el aniversario 60 de su fundación el acto político se desarrolló en la academia naval el gran orden Antonio Maceo En la ceremonia también se rindió homenaje a quienes protagonizaron el levantamiento armado de Cienfuegos hace 66 años asistieron al acto el comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez viceprimer ministro y el viceministro de las FARC jefe del estado mayor general general de cuerpo de ejército Roberto Legras Sotolongo una carta de felicitación del general de ejército Raúl Castro Ruz recibió la marina de guerra revolucionaria en el aniversario de su fundación donde se reconoce la decisiva participación de esta fuerza en disímiles misiones combativas el general de división Víctor Rojo Ramos jefe de la dirección política de las FARC dio lectura a la misiva en ocasión de la efeméride en este nuevo aniversario llega el homenaje a todos los caídos en el cumplimiento del deber y a los protagonistas de las acciones de Cienfuegos muchos de los cuales ofrendaron su vida en el épico intento de conquistar la libertad de la patria al felicitarlos en este nuevo aniversario los convoco a continuar haciendo realidad lo planteado por el líder histórico de la revolución cubana comandante en jefe Fidel Castro Ruz de que sea esta siempre una marina de patria o muerte Raúl Castro Ruz general de ejército el acto político y ceremonia militar tuvo lugar en la academia naval granma orden Antonio Maceo oficiales guardia marina sargentos marineros camilitos el cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba fundadores y otros invitados asistieron a la conmemoración somos la generación llamada a preservar las conquistas del socialismo y a cuidar nuestras costas y mares y junto al pueblo prepararnos y estar listos para cometer cuanta tarea sea necesaria en defensa de la patria la central de trabajadores de Cuba el ministerio del transporte las tropas guarda fronteras reconocieron a la marina de guerra y a la valiosa fuerza de mujeres y hombres que la integran capaz de responder con efectividad a las exigencias del combate contemporáneo y a los conceptos de la guerra de todo el pueblo la marina de guerra revolucionaria recibió un diploma del ministro de las FARC por el esfuerzo y la dedicación en el cumplimiento de las tareas a su vez al líder de la revolución cubana general de ejército Raúl Castro le fue entregada una placa conmemorativa por su condición de fundador que fue recibida por el general de cuerpo de ejército Roberto Legras Otolongo viceministro de las FARC el alto estímulo se le otorgó además al comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez como modesto heredero de aquellos que hicieron que el 5 de septiembre de 1957 quedara en la historia de la patria como uno de los días de gloria con la demostración fehaciente del arrojo y coraje del pueblo de los jóvenes que bajo la dirección del movimiento 26 de julio pusieron en acto la moral de toda la Cuba revolucionaria con esa heroica acción de quienes el 3 de agosto de 1969 en 1963 junto con el comandante en jefe Fidel Castro Ruz que vinieron en fundadores de la Marina de Guerra Revolucionaria a lo largo de 60 años la Marina de Guerra Revolucionaria ha demostrado su fidelidad su consagración y su constancia para mantenerse al lado del pueblo en la defensa de sus más arraigados derechos Lisette Márquez Canal Cubano de Noticias a propósito de los 60 años de la Marina de Guerra Revolucionaria el miembro del buro político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo Hernández felicitó a la institución y destacó abro comillas sus miembros durante 6 décadas han sido baluartes en la defensa de la patria socialista y en el llamado de Fidel de ser una marina de patria o muerte fin de la cita en la red digital x twitter el primer ministro Manuel Marrero Cruz escribió abro comillas felicitamos en su día a los miembros de la Marina de Guerra Revolucionaria fieles defensores de la soberanía y de la paz el secretario de organización del comité central del partido Roberto Morales Ojeda también congratuló a quienes catalogó como salvaguardas de nuestra patria y de la tranquilidad de nuestro pueblo la Marina de Guerra forma parte de las fuerzas armadas revolucionarias se compone de fuerzas regulares y milicias de tropas territoriales creadas a partir de instituciones nacionales afines a las ramas marítima portuaria y náutica el primer secretario del comité central del partido y presidente de la república Miguel Díaz Canel Bermúdez rememoró en esta jornada el levantamiento de Cienfuegos en la red digital x antes twitter Díaz Canel escribió saludo a Cienfuegos la ciudad que se alzó en 1957 inscribiendo su heroica rebeldía en la historia de este día también en su 60 a la marina de guerra revolucionaria heredera de los honorables protagonistas de la acción armada junto al movimiento 26 de julio con Camacho Aguilera al frente el miembro del buro político y presidente de la asamblea nacional del poder popular esteban las o hernández también recordó la gesta del levantamiento popular armado del 5 de septiembre en esa ciudad las o hernández calificó el suceso como una épica hazaña que según fidel significó un aliento moral extraordinario para los combatientes de la sierra maestra igualmente el primer ministro de la república Manuel Marrero Cruz saludó el aniversario 66 del hecho histórico desde su cuenta en X el jefe de gobierno recordó a los héroes y mártires de un hecho que marcó la historia de la nación el también miembro del buro político y secretario de organización del comité central del partido Roberto Morales Ojeda apuntó que las acciones lideradas por integrantes del movimiento 26 de julio y marinos sublevados devinieron sublevación popular por su parte el vicepresidente salvador valdés mesa compartió un mensaje para conmemorar una de las hazañas más valerosas de la década de los años 50 del siglo pasado la acción demostró que la unidad popular era el camino hacia la victoria expresó el ministerio de salud pública presentó hoy una estrategia para poner en práctica las recomendaciones del director general de la organización mundial de la salud doctor Tedros Adhanom Guillembrey sus referidas a la COVID-19 el análisis fue realizado en el habitual encuentro que encabeza el primer secretario del comité central del partido y presidente de la república Miguel Díaz-Canel Bermúdez con el grupo de expertos de la ciencia del mensaje acompañaron al mandatario cubano el integrante del buro político y primer ministro de la república Manuel Marrero Cruz así como los viceprimeros ministros Inés María Chapman Guau y Jorge Luis Perdomo de Leya Cuba da a conocer la estrategia diseñada desde el ministerio de salud pública para mantener el control alcanzado en el país sobre la COVID-19 la doctora Eliana Morales directora de ciencia e innovación tecnológica del MINSAP explicó ante el presidente de la república Miguel Díaz-Canel Bermúdez que hoy se integran las medidas de vigilancia y respuesta a la enfermedad a los programas de salud además del trabajo en las comunidades nos centramos nos centramos en que se va a vigilar como un virus respiratorio más atendiendo las altas coberturas de vacunación la baja incidencia la baja mortalidad y todo lo que se ha hecho aquí en sentido de las variaciones delante y además con un sistema de vigilancia microbiológico fundamentado en la búsqueda activa ahí sí se va a mantener una búsqueda bien activa de casos graves y fallecidos como se ha hecho hasta ahora de iras de brotes de vigilancia de sitio sentinela que eso es propio de la actividad de epidemiología y del monitoreo y secuenciación del virus sobre todo del IPK que lidera esa tarea como centro rector Cuba muestra resultados alentadores a partir de la vacunación entre ellos la baja incidencia de la COVID-19 y otros virus respiratorios desde hace un año y dos semanas no se reportan fallecidos en el país por la enfermedad las vacunas tienen elementos de que sigue protegiendo contra las nuevas cepas siguen neutralizando los virus y hay estudios que hoy se están en el extranjero con varios tipos de virus algunos se han hecho y otros se están haciendo porque se han aparecido virus para demostrar que tienen la capacidad de neutralizar los nuevos virus de todas formas estamos trabajando en una vigilancia por si es necesario actualizar las vacunas con las mismas plataformas con otros antígenos porque puede llegar un momento que salga una variante que si no neutralice nada y hay que entonces actualizar los nuevos antígenos y eso estamos hablando de la capacidad de tener el sistema bien montado para que la capacidad de respuesta sea rápida